¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy estamos en la actualización, la última actualización que salió de Dragon Ball Xenoverse preparativa para el DLC 4 Este video lo estoy grabando y lo estoy subiendo el día 26 de junio del año 2017 Y esto lo digo porque a lo mejor ya salió el DLC 5 y apenas estás viendo este video, no Este ya es viejito, tienes que ver el nuevo si quieres seguir al día Este es del 26 de junio del 2017 cuando salió la actualización para el DLC 4 El DLC 4 todavía no sale, pero va a salir en uno o dos días, así que atentos que también lo vamos a traer al canal El caso es que esta actualización es totalmente gratuita y trae algunos cambios visibles Otros cambios que no son visibles, ya saben, solución de errores, cambios en el código Cosas para preparar Xenoverse para recibir el nuevo DLC de Dragon Ball, ¿no? Los nuevos personajes que va a incluir, los nuevos escenarios, etc. O sea, hace cambios en el código para que ya esté preparado el juego para recibir el nuevo DLC Pero lo que podemos ver por lo pronto en esta actualización son dos nuevas casillas de Goku Super Saiyajin Dios Azul Y es esta que se llama J-Tortuga 1, que está completo Y este que se llama J-Tortuga 2, que está todo desgarrado, o sea, ya después de la batalla, ¿no? Aunque tiene un agujero que le atraviesa desde la costilla hasta la espalda Y trato de recordar quién le hizo ese agujero, porque el último que recuerdo que le hizo un agujero con un rayo fue Freezer Pero este Goku, como tiene el Kaioken azul, supongo que es de la batalla contra Hit Entonces Hit pudo haberse lo hecho, pero yo no me acuerdo que le haya hecho un agujero Igual con uno de sus puñetazos, pero ahorita no me viene a la cabeza la imagen de si le hizo ese agujero o no Así que les voy a agradecer que me refresquen la memoria ustedes y me digan quién fue el que le hizo ese agujero a Goku También además de las dos casillas de Goku tenemos una nueva casilla de Trunks del futuro, que es esta Con el suéter verde, que es una skin bastante bonita, me gusta el traje que tiene Trunks Porque te saca un poco más de la monotonía, ¿no? Incluso me gustaría que todos los personajes tuvieran una skin que fuera completamente diferente Con vestimentas cualquiera, no específicamente con el traje que deben de tener Sino que tuvieran ropa cualquiera, ¿no? Imagínense a Black con ropa veraniega o algo así No sé, que se les ocurriera cualquier estupidez para ponerle a los personajes Pues sería bueno, ¿no? Para de repente estar utilizando personajes con ropa de ese estilo Estaría muy bien Ahora, vamos a probar a estos personajes a ver qué tal rinden en batalla Este en realidad, véanlo Retirada, disparo de dispersión, super kamehameha Este en realidad no tiene habilidades diferentes a las que... Pues a las que tienen cualquier otro Goku Creo que el mejor Goku es el otro, que tiene el Kaioken justamente Es el mejor de todos También no sé si se fijaron, pero las estadísticas cambian bastante entre estos dos Gokus y los pasados Porque los otros tenían mucha vida, pero tenían menos resistencia, menos rafagaski, menos ki Y este, estos dos Goku tienen menos salud, pero tienen un poco más de resistencia, un poco más de ki y un poco más de... Creo que también tienen un poco más de rafagaski, no estoy seguro, pero bueno Ahorita me voy a enfocar en derrotar a Hit, que pobrecito lo estoy mandando a volar sin cesar Espérame Hit, es que estoy distraído, estoy pensando Cuando estoy pensando no me puedo concentrar para pelear contigo, hombre Tienes que ser paciente, tienes que aprender paciencia ¿Qué no te enseñó tu mamá? De hace mil años, digo, si la mamá de Hit estará viva todavía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Hit no tendrá mamá? ¿Cómo se reproducirá la raza de Hit? Me pregunto, ¿será como la raza de Freezer? ¿Que se reproducen por mitosis? No sé cómo caramba se reproducirá la raza de Freezer, la verdad Creo que nadie lo sabe A lo mejor se reproducen por mitosis, ¿no? Como las bacterias o algo así Uno nunca sabe, son especies extrañas Pero yo lo que me pregunto es, ¿qué Hit no tuvo mamá? Y si tuvo mamá, ¿seguirá viva? Y si Hit tiene más de mil años, ¿en su raza eso cuánto es? ¿Significa que ya está viejo? ¿Es joven? ¿Es adolescente? ¿Sigue siendo niño? ¿Ya es adulto? ¿De la tercera edad? No sé, a mí me gustaría saber cómo funcionan las edades de Hit Porque eso de tener más de mil años, no sé, se me hace medio loco No sé ustedes, pero a mí me parece medio loco Ya deja de estarlo mandando a volar, Goku Yo ni siquiera estoy peleando bien por andar hablando con ustedes Ya voy a ponerme a pelear en serio Porque por andar hablando, es que cuando estoy hablando no puedo pelear en serio Porque me desconcentro, ¿no? Me desconcentro, me desconcentro, señor Hit, perdóneme Ay, me lo esquivó, me lo esquivó, señor Hit No, eso no se hace Eso no se hace, señor Hit, lo siento, pero eso no se hace A ver, sigue que te cubriendo Eso, eso es lo que quería, que te desaparecieras ¡Kamehame! ¡Uy! ¿Otra vez? ¿De veras? A ver, tengo una habilidad que se llama salto hacia atrás Y quiero ver si sirve para esquivar ese tipo de ataques A ver, pégame Hit, pégame, pégame ¡Eso! Bien, si sirve para esquivar ese tipo de ataques Me parece perfecto, me parece perfecto Hit Ya estás muerto ¡Ay! No le diste el Kamehamehagoku Ahí está, ahora sí Eso Ese giro hacia atrás me gusta, eh A lo mejor Se podrá conseguir Nunca me he fijado si se puede conseguir eso de De salto giro hacia atrás Pero si se pudiera conseguir Yo lo querría para mi personaje A ver, a ver, ahora vamos a probar Antes de probar al otro Goku Para no probar a dos Gokus seguidos Vamos a probar a este Trunks del futuro Con Super Saiyan 2 Tiene Super Salto hacia atrás Como ataque rompedor Carga máxima Bien, tiene buenos ataques este Trunks Y vamos a ponerlo a pelear con Black No, en modo de defensa En modo de defensa, de venganza Y de todo lo que quieran Trunks, el día de hoy se tiene que discutir Su venganza Y qué mejor que vengarse Vestido a la moda, ¿no? Con un suetercito verde Claro que sí, mi Trunks Eso es estar a la moda Nada de que voy a la guerra Me voy a poner un G de Tortuga No, no, no Esas son mensajes Y voy a la guerra Me pongo un sueter a la moda Para que mis enemigos vean Que yo estoy a la moda, ¿no? Eso es mejor aún Eso es mejor aún Aparte es ropa cómoda Es ropa cómoda Aunque no sé si no le dé calor Con ese sueter a mí Haciendo actividad física Me daría demasiado Pero demasiado calor, ¿eh? Me daría muchísimo calor Muchísimo, pero muchísimo ¡Eso! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo, mi Trunks! ¡Qué buen guamazo! ¡Ya! ¡Transvórpese! ¡Ándele! ¡A volar! Me gusta la transformación De Super Saiyajin Porque cuando la estás haciendo No te pueden No te pueden atacar A diferencia de la de Golden Cuando te transformas en Golden Tienes que haber mandado A volar primero al enemigo Porque si no No te van a dejar No te van a dejar Que te transformes En Super Saiyajin No, te estás transformando Y ni quien te moleste Ni quien te moleste En ese momento ¿Verdad, Trunks? ¿Verdad? ¡Uy! Sí me pegó Pensé que iba a lanzar más rápido El Massenko Pero no lo hizo Oh, que la fregada Ya está quieto, ¿no? Ya está quieto, ¿no? Ya estuvo bueno, Black Eso Un Massenko En la pura cara Para que se Prenda mi nombre De memoria Digo No es que se le haya olvidado Pero por si algún día Se le ocurre olvidarse De mi nombre Que se acuerde Va a decir ¿Cómo se llamaba ese chavo Que me mandó un Massenko En la cabeza? Ah, sí Trunks Es de las greñitas doradas Ahora sí Vamos a probar A este Goku Vean la diferencia Entre las estadísticas Este es el Goku original El que siempre hemos usado Y este es el nuevo Ven, un poquito menos de salud Pero más Ki Aunque les mentí En cuanto a la resistencia Me parece que la resistencia Es la misma Pero no El que usé yo hace rato Sí tiene más resistencia Este no Este tiene exactamente lo mismo Pero tiene más Ki Creo que eso es la única diferencia Que tiene Es bueno Es bueno que tenga más Ki De repente se puede necesitar Así que ahora vamos a pelear Contra, contra, contra Contra Black Sí Sí, vamos a aventarnos Una buena pelea Contra Black Vamos a seleccionar Un buen escenario También están ladrando Mis perros Espero que no se esté Escuchando en el micrófono Creo que no Creo que como estoy hablando No se alcance a escuchar Vamos a pelear aquí En el Budokai Tenkaichi, ¿no? En el Tenkaichi Budokai Más bien Tenkaichi Budokai, sí Oye, ¿y por qué aquí se llama Tenkaichi Budokai? Y en el Y el juego se llamaba Budokai Tenkaichi Era al revés O sea que no importa El orden de los factores, ¿no? Da igual si lo pronuncias Al derecho o al revés La verdad yo no sé japonés Así que no tengo Ni la menor idea De cómo funciona esto De las pronunciaciones japonesas ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Se dan cuenta Que este loco Se está teletransportando Como si no hubiera mañana? ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Bien, señor Black! Así me gusta Que no le tenga miedo A perder su resistencia ¡Bien, bien! Así ¡Eso! ¡Qué buen puñetazo! Le acabo de meter ¿Tengo puño super dios? ¡Sí! ¡Me encanta el puño super dios! A mí El puño super dios Es uno de los que más me gustan Es uno de los que más me gustan ¡Mira! ¡BEC! ¡Qué poder! ¡BEC! Esa técnica También la tengo que conseguir La tengo que conseguir Creo que la única forma De conseguirla Es en la tienda De medallas TP Cuando está disponible Hay muchas técnicas Que no se pueden conseguir En misiones secundarias Pero si se consiguen En la tienda De medallas TP Nada más que tienes Que estar atento Todos los fines de semana Para cuando la desbloqueen Por ejemplo Las técnicas de Black Yo ya las tengo Las de Black Rose El lazo divino Y otras que no me acuerdo Cómo se llaman Pero Pero para conseguirlas Pues tienes que estar atento Todos los fines de semana A la tienda de medallas TP Para cuando las libero ¡Oye! ¡Mira! Sin darme cuenta Ya lo maté Sin darme cuenta Ya te maté, papacito ¡Ya te maté, no hombre! Soy tremendamente gokusiano, ¿no? Tremendamente gokusiano Pégame Pégame, ándale Te voy a dar chance Te voy a dar chance Que me recarguen mi ki No, pues es que yo me quería Transformar con el Kaioken Pero A lo mejor No va a ser posible A lo mejor ya no va a ser posible ¡Vamos! Así ¡Oh! Bien, bien ¿Ya con ese ki es suficiente? Creo que con ese ki es suficiente ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lárgate! Mándalo a volar al Black Para que aprenda Que no debe Que no debe ¿Me está pegando el desgraciado? Me está pegando el muy infeliz Ándale ¿No que no? Yo me puedo desaparecer Todas las veces que quiera Si sabes, ¿no? ¡Mira! ¡Esto! ¡Esa! ¡No te la esperabas, eh! Mientras tengas el Kaioken Tienes resistencia ilimitada Por lo que Por lo que recuerdo Así que Es muy buena la técnica La desventaja Es que te empieza A disminuir tu vida Progresivamente Eso Si es muy malo Pero siempre y cuando La utilices ya Cuando tienes al enemigo Contra la espada y la pared Creo que no hay mucho problema Aunque también te puedes sacar De un apuro Por el hecho de que No te gasta la resistencia Y como no podía ser De otra manera Aunque no lo mencioné Al inicio También hay una nueva Casilla Para Vegeta Porque, bueno Estos son los tres personajes Que controlan La saga de Black Que es la que viene En la siguiente En el siguiente DLC Entonces Es entendible Que a estos tres personajes Les hayan incluido Casillas Pero lo que me doy cuenta Es que Vegeta Tiene Dos técnicas Que yo no conocía Por ejemplo Está la de Mano Salvaje Y la de Destello Concentrado Igual Destello Concentrado Ese si estoy seguro De que no lo he visto nunca Mano Salvaje No estoy seguro Pero creo que también Podría ser una técnica Una técnica muy buena Ahorita la vamos a probar Vamos a probar esto Con Zamasu Ya les digo Que este DLC Trae cosas Que aparte de estas Que son cosas visibles Trae cosas que no se ven Por ejemplo Según yo había leído En esta actualización Se iban a incluir Nuevas misiones expertas Una con Black Digo una con Bojack Y una con Trunks del futuro Pero yo no las Yo no las tengo Desbloqueadas Será porque se tiene que hacer Tal vez el entrenamiento Con el maestro Bojack Primero Antes de desbloquearlas No se Algo se tiene que hacer Antes de poderlas liberar También tiene nuevas técnicas No se si se puedan conseguir Estaría buenísimo Que esas técnicas Se pudieran conseguir Por ejemplo Estas técnicas de Vegeta Que se ve que van a estar Muy buenas Vean esto Destello concentrado Oh Oh Se tarda mucho en lanzarla El hecho de que se tarde Mucho tiempo en lanzarla Es señal de que Normalmente cuando Cuando se tarda mucho En lanzar una técnica Es porque es una técnica buena Pero Pero es difícil de atinar Ahí está Le atiné Oh Ok Si atinas la técnica Ya comprendo Ya comprendo Atinas la técnica Y lanza Un montón de ráfagas ¿Ki? O sea aparte de que Atinas la bola Si logras atinar esa bola Vas a lanzarle Un montón de ráfagas ¿Ki? Es lo que alcanzo a entender Watchen Watchen A ver si la atino A ver si la atino No 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 la atiné Y Y Zamasu me está dando En la torre Ataques definitivos Creo que no tenemos Nada Ataques definitivos Creo que no hay nada Oh Déjame tranquilo Mono Estoy probando Creo que debe haber Entrado a una A una partida más sencilla Porque si no Destello final Y super cañón galic No En ese aspecto No tenemos nada nuevo Toma No La lanzó a la nada Mano salvaje Ah si La mano salvaje Ese también lo quiero probar Uy Eh porque el si me puede dar Y yo no lo alcanzo a el Que le pasa De que privilegios Goza este mono Oh 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 Es ataque de super golpes Definitivamente Ese es de super golpes Y Y Ese no es difícil de atinar Ese lo puedes atinar En medio de un combo Esta bola es la que si es Un poco más complicada Es la que si es un poco Más complicada Pero debe tener su chiste No como todo Ahí está Ahí está Y se muere Debe tener su chiste Para atinarse como todo No pero Pero es lo que les digo Las técnicas que se tardan En lanzarse O que son lentas Para lanzarse Regularmente Suelen ser técnicas Poderosas Como esta de Vegeta Está buenísima Está muy buena Y ya les digo Que el DLC Aparte Aparte de tener Estas nuevas casillas En los personajes Tiene eso Eh Nuevas técnicas Por ejemplo Miren este Goku Que tiene Eh Maso Puño super dios Kamehameha explosivo Maso Bueno estas técnicas Eh Son las que Ya conocemos Si Son las que ya conocemos Pero esto de Esta de voltereta Hacia atrás Creo que ningún otro Goku La tiene Eso quiere decir que Probablemente Esa de voltereta Hacia atrás Es una de las técnicas Nuevas Y por último Como personaje Añadido también Bueno No personaje Sino Nueva casilla De Trunks Tenemos a este Que tiene la misma Ropa de siempre Pero tiene Tiene una nueva Técnica Que se llama Espada De la esperanza Que ahorita vamos a probar A ver que tal está Si se llama Espada de la esperanza Si Y es un ataque Definitivo Es un ataque Definitivo O sea No es cualquier Técnica Así que ahorita La vamos a calar A ver que tan buena Está Me puse a Me puse a Frost Porque Frost Pues es más fácil Y creo que le puedo Atinar las técnicas Mucho más fácil Que a Zamasu Le puedo atinar Las técnicas Mucho Ya Estate quieto Mono Déjame Ah si Bueno Vamos a mandarlo a volar Vamos a tratar De atinarle La espada De la esperanza Súbele Uy pues 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 Déjame Ok 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 Ay Válgame Válgame Pero que mendiga Es la espada Si claro La espada De la esperanza Es la espada Con la que derrota A A A la A la fusión De Zamasu Claro Claro No podía faltar Pero yo habría jurado Que esa técnica La iban a incluir En el DLC Y no Nos acaban de dar La técnica Totalmente Gratuita En la actualización Definitivamente Esta actualización De Dragon Ball Xenoverse Es la actualización Más jugosa Que han metido Es la La actualización Más jugosa Que han metido En mucho tiempo Creo que No recuerdo Que hayan metido Una actualización Tan jugosa Y se agradece Se agradece Que metan Contenido De esta forma Bueno Contenido De esta calidad De manera Gratuita Eso Siempre Se agradece Ay Su inmortalidad Del chango Este Gracias 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 Por hacerte Inmortal Ya muérete Ya se acabó El capítulo Mono este Mono este Ya muere Bueno 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 Que decir De los nuevos Ataques Que tienen Estos monos Están buenísimos Están buenísimos Este ataque Definitivo De espada De la esperanza Si Es el ataque Definitivo Que usa Trons Para derrotar A la fusión De Zamasu Es bueno Estamos ante La actualización Más Más Choncha Que se haya metido A Dragon Ball Xenover Tiene bastante Contenido Porque no nada más Son las casillas De los personajes Tiene también Nuevas técnicas Tenemos Miren Tenemos la espada De la esperanza Tenemos El ataque ese De Vegeta Dos ataques De Vegeta Creo De Goku Creo que tenemos El salto hacia atrás El salto Quiero hacia atrás Creo que ese también Es nuevo O yo Yo por lo menos No recuerdo Haberlo visto La cosa es que Tenemos técnicas nuevas Tenemos técnicas nuevas Tenemos casillas De personaje Nuevos Y según recuerdo Cuando antes de que saliera La actualización Se dijo también Que iba a haber Misiones expertas De eso no estoy 100% seguro Porque a mi no me aparecen aquí Pero recordemos Que las misiones expertas Se tienen que desbloquear Hay misiones expertas Que se desbloquean Haciendo Trabajos con maestros Por ejemplo Según leí Se va a desbloquear Una misión experta De Trunks Y una de Boyac Entonces probablemente Se tenga que hacer La maestría Con Boyac O O algunas ciertas cosas Para poder Liberar Esas misiones expertas Así que Estén atentos Porque Seguramente Cuando salga El DLC 4 Se van a venir Cosas Bastante Bastante buenas Porque lo vamos a subir Al canal Por ahora Creo que eso es todo Lo que les puedo decir De esta nueva actualización No tengo más información Digo No la chequé demasiado Simplemente vi que se actualizó E inmediatamente abrí el juego Y me puse a grabar Así que No es como que la haya revisado A fondo Simplemente estamos viendo Por encima Todo lo que tiene Pero lo que hemos podido ver Es que son cosas Muy buenas Y que estamos Frente a una de las mejores Actualizaciones Que ha recibido Dragon Ball Xenoverse De forma gratuita Por ahora Solamente nos queda esperar A que salga El DLC 4 Y pues nada Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Wow! Que buenas técnicas Esa espada De la esperanza De Trons Está buenísimo Misiones secundarias Supongo que no tenemos No Misiones secundarias No hay Por ahora Obviamente Por ahora Ya cuando salga El DLC 4 Pues sí habrá Eso es seguro Pero de forma gratuita No las tenemos Ah otra cosa importante Hay accesorios también Hay accesorios aquí En las medallas TP Pero tengo que esperar Hasta el fin de semana Para ver eso Porque Se compran Con Con medallas TP Entonces habrá que esperar Al fin de semana Pero de que hay nuevos accesorios Hay nuevos accesorios Ropa Posiblemente también Habrá que checarlo Pero hay varias cosas Que faltan Por revisar Misiones secundarias Misiones secundarias